hola familia de nuevo aquí estamos con nami y fish este casco es para echar a nami ya que ya sacaron huevos tenemos que sacarla se acuerda la hoja que le puse para evitar que fish la maltrate mirenla ahi haciendo su funcion fue el 6 de agosto estamos en agosto y ya tienen cuatro días en cuatro días nosotros logramos obtener huevos como pueden ver esta un poco maltratada ya que ambos son nuevos sacando cría por eso nami se encuentra maltratada y la voy a poner en este casco un poco más grande echando el alimento vivo como pueden ver ahí tiene una cuanta larva de mosquitos que ella va a proceder a comerse no sé si se logra ver bien los huevos y va a empezar a comerse las larvas y va a empezar a comerse las larvas y ahí está empezando a comer vamos a ver si se logra ver bien los huevos vamos a ver si se logra ver bien los huevos evitando 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 molestar macho lo más posible vamos a ver por eso fue que les exigó aquí arriba a ver si se logran ver déjame echarle comida al macho eso es otra cosa como es un macho nuevo sacando cría uno debe de tenerlo alimentando así evitamos que se vaya a comer las crías para eso todos los días yo le echaba comida a ambos mientras vamos sacando cría, por evitar eso bueno el macho está concentrado en los huevos yo ayer en la noche estaba fuera del pueblo estaba para san pedro buscando unos equipos comprando unos equipos y cuando vengo en la noche me fijo en el nido y se lograban ver los huevos de este lado por donde este macho ahora mismo son muchos son pocos ya que no se notan bien pero bueno espero yo que sean muchos muchos huevos y que logren sobrevivir y logren sobrevivir la mayoría de las crías ahora mismo son las está temprano son las seis y pico de la mañana van a ser las siete me imagino que ellos sacaron cría en la tarde ya que yo me la paso trabajando y subo a la casa en la noche y aprovecho la mañana para grabar estoy enseñándole todo el proceso para que vean que tiempo más o menos tarda en sacar cría para que vean mientras van creciendo vean el seguimiento vean el proceso real actualmente llevamos cuatro días desde 6 de agosto y hoy estamos a 10 entonces nada nos vemos en el próximo video definitivamente en el próximo video mas y